Continuamos en soluciones, doctor. La pregunta que quedaba en el aire. ¿Qué grupo de nuestra población quizás es mucho más vulnerable a contraer o a contagiarse con esta bacteria de la salmonella en alguna de sus cepas, digamos, más agresivas? La agresividad de las cepas no es posible predeterminarla para un grupo específico. O sea, por ejemplo, las cepas más patógenas no es que le afectan más a los niñitos chiquitos, no, sino es por la propia forma de contagio, la naturaleza de los pacientes inmunosuprimidos es mucho más vulnerable. Por ejemplo, un niñito pequeño que eventualmente agarra un objeto y se lo mete a la boca, por ejemplo, una cuchara que encuentra en el piso, por ejemplo, o algo que puede estar previamente contaminado, son los que tienen más riesgo. O sea, cuando tú ves la distribución de la enfermedad y los grupos de edad más afectados, siempre llaman la atención, es lo que llamamos una uva inversa. Muchos los chiquiticos, poco, 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 y muchos los viejitos por razones diferentes, porque los viejitos no tienen la misma capacidad de mantener la higiene de los alimentos, no ven bien, su inmunidad está alterada, hay una serie de factores, pero en general hablamos de la salmonella como una enfermedad en bloque, no por los serotipos. Los serotipos están más relacionados con un fenómeno local, geográficamente local. Ah, mira, resulta que tienes un grupo de alimentos que produjeron, que están contaminados con salmonella porque su proceso no fue bien llevado y resulta que la están dispendiendo en un automercado determinado, por ejemplo. Ah, bueno, es un fenómeno geográfico, cuando te das cuenta y buscas la salmonella en esos pacientes que a lo mejor viven en zonas diferentes de la ciudad, te encuentras que es la misma cepa y te dices, ok, tenemos una cepa de un brote común y a eso es toda una investigación epidemiológica. Ahora, doctor, usted decía también que uno de los medios de transmisión a través de los cuales podemos nosotros contagiarnos con la bacteria es justamente el agua. La pregunta es, ¿se han hecho investigaciones en Venezuela que puedan confirmar que en efecto existe la bacteria en el agua que estamos consumiendo los venezolanos? No que yo conozca, al menos, o sea, es bastante improbable, entendiendo que las fuentes de agua son diversas en el país, o sea, una zona, viene el agua a esta zona, porque tiene que ver con las fuentes naturales de agua. Ok. Es como poco probable pensar que todas las fuentes de agua de Venezuela están contaminadas con salmonella, eso, digamos, no es probable. Eso no quiere decir que la condición del agua sea buena, eso es otra cosa diferente. O sea, la gente sabe cuando abre el chorro, hoy en día que la calidad del agua que sale deja mucho que desear en términos de su olor, de sus características. Color. Pero yo la verdad no he visto datos duros, datos duros es, usted agarra esa agua, la analiza en un laboratorio específico y ve cuántas bacterias por millón tenía. ¿Es tan así? La gente no lo sabe, pero aún el agua más limpia del mundo tiene un número de bacterias determinado. Después de cierto límite, eso no es no permisible, pero es casi imposible con un agua de tubo tener el agua absolutamente limpia, porque eso, digamos, no es lo común, porque eso, hay las tuberías, los tanques, etcétera, pero hay un nivel permisible por encima, se llama el índice coliforme, por encima de ese índice, mira, esta agua no puede ser usada para consumo humano. Por lo tanto, yo no pienso que, primero, ya dijimos antes que no había epidemia de salmonella. Y segundo, que yo no soy de los que piensan que toda el agua de Venezuela está contaminada por salmonella, porque eso, digamos, no parece ser la realidad. Ahora, ¿ese tipo de investigaciones o de estudios deberían hacerse de forma periódica en nuestro país? ¿El análisis del agua, por ejemplo? Hasta donde yo sé, la gente que sabe de agua, esos estudios se hacían y no se están haciendo, porque los organismos encargados de la distribución, almacenamiento y procesamiento del agua son los indicados para eso. Tú tienes que agarrar una muestra en una regularidad determinada en la zona de los embalses, en los tanques, en la zona de distribución, y el agua se procesa, o sea, el agua que viene de la vía natural, los sistemas de agua la recolectan, la tratan, se le ponen elementos para hacerla potable y se distribuye a través de la tubería. O sea, en los diferentes partes del proceso eso debería analizarse, hasta donde yo entiendo, no se hace con la frecuencia que se hacía anteriormente, y esos son datos que deberían ser públicos. Cualquier persona debería meterse a Hidrocapital y ver cuál es la condición del agua de la que yo me estoy tomando. Además, que es importantísimo, justamente para prevenir brotes de diversas infecciones, no solamente de Salmonella, por ejemplo. Doctor, hablábamos de los síntomas también, ya usted decía que, bueno, la principal característica de la manifestación clínica de la enfermedad de Salmonellosis, por ejemplo, es una diarrea muy severa, pero aparte de la diarrea, ¿qué otros síntomas pudiera presentar la persona? La mayoría son asociados al tema intestinal, dolor abdominal, náusea y fiebre, son los más comunes. ¿Distensión abdominal? Sí, distensión abdominal. Todo lo que está relacionado con ese cuadro invasivo que produce la Salmonella, como ya dijimos, esa capa superficial, que es la mucosa, y produce inflamación de eso, puede producir, claro, si tú comes alimentos con una mucosa que está inflamada, es como que te caíste en los patines, tienes una herida y te vas a echar encima alcohol, te duele. Se produce una úlcera, o sea, se irrita la mucosa del intestino y la comida que pasa por allí, de allí la dieta, produce dolor fuerte que a veces puede durar más allá de lo que dura el cuadro infeccioso, porque con los antibióticos en pocos días la bacteria se muere. La bacteria, en la Salmonella especialmente, es muy... ¿Es fácilmente de tratar? Sí, es fácil de tratar. Bueno, en Venezuela no hay medicamentos ahorita fácil de conseguir ninguno, la verdad. Y los antibióticos que se usan contra la Salmonella son antibióticos de uso común, pero es particularmente sensible a Salmonella. En unos días de tratamiento la Salmonella está muerta, pero queda la úlcera, queda la inflamación sobre el colon y la gente puede quedar con síntomas intestinales una o dos semanas después del cuadro infeccioso. Por eso es que es importante también, entonces, manejar con mucho cuidado la dieta de la persona en esos días posteriores al tratamiento farmacológico, por ejemplo. Eso sí es importantísimo y eso es un manejo que se hace con los pacientes, qué debe comer y qué no debe comer, porque como te dije, son partes extensas de la mucosa intestinal que están irritadas, esfaceladas, es como una úlcera que tienes allí y por supuesto, si comes cosas que aumentan la inflamación, vas a tener más dolor y más síntomas. Cuando el serotipo de Salmonella que se contrae es patógeno, es decir, es propenso a desarrollar la enfermedad con todos sus síntomas, ¿a partir de qué momento, toda vez que ya esa bacteria entró al organismo, comienzan los síntomas a manifestarse? Depende de la cantidad de inóculos. No es lo mismo que ingieras una bacteria que requiere tiempo de reproducción, que adquieras mucha bacteria y en pocas horas puede tener tiempo de reproducción, pero habitualmente entre el contagio, o sea, la ingestión de la bacteria y los síntomas, el periodo habitual es horas, estamos hablando de 24, 48 horas, en que la bacteria tiene suficientemente crecimiento para producir patogenicidad, enfermedad en la mucosa intestinal y tener síntomas. O sea que no es común que uno se contagió con la Salmonella hace una semana y va a tener síntomas dos semanas después. Habitualmente estos elementos patógenos intestinales son bastante rápidos. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuántos días dura? No sé cuánto tiempo lo trates. O sea, si tú esperas y pasas dos semanas con diarrea, vas a tardar más tiempo porque hay más cantidad de tejido infectado. Pero si tú al tercer día que tienes la diarrea, que es el momento de consultar, porque la mayoría, hay que decirlo, la mayoría de las diarreas son de origen viral y no requieren antibióticos. Hay una mala conseja en nuestros países latinoamericanos, la gente piensa que apenas tengo el primer episodio de diarrea, empiezo a tomar un antibiótico automedicado y eso más bien es peor que mejor. Eso es importante. El 80% de las diarreas son virales y se quitan solas. Pero ese otro 20%, que es el que el tercer día todavía persiste con diarrea, debe ir al médico porque en base a la clínica, el médico puede orientar que puede ser. Porque el cultivo va a tardar dos o tres días más. Entonces, no podemos saber de primera intención, ah, mira, es una Salmonella Tiffy, tal variedad. No, eso tarda un poquito más. Es decir, dos días con diarrea podemos sospechar que es algo viral y sin tomar ningún fármaco, el cuerpo lo va a desechar. Ahora, tres días ya es un síntoma claro de que algo más está pasando y hay que acudir al médico. Esa es una buena regla. O sea, excepto que tú seas de esos grupos que ya hablamos. En esos grupos, si tú eres un paciente que tiene unos trasplantes mebulados y está inmunosuprimido, al primer día de diarrea tienes que llamar al médico. Esa es otra historia. Pero en la mayoría de la población, después del tercer día hay que consultarlo. ¿En qué consiste exactamente el tratamiento de la Salmonella? Cuando ya tienes esas manifestaciones clínicas, cuando ya vemos, mira, de repente es algo que hay que tratar. Aparte de estos antibióticos, ¿qué otra cosa se recomienda? Básicamente hidratación por vía oral, si toleras la vía oral. Algunas veces por tanta náusea que tienes, a lo mejor te dan líquido oral y no los tolera. Y endovenosa eventualmente. Pero básicamente tú lo que haces es tratar las complicaciones del cuadro de deshidratación producto de la diarrea porque estás botando mucho líquido y tratar con antibióticos la causa del origen central de la enfermedad que es el patógeno. ¿Cuáles pueden llegar a ser las complicaciones más frecuentes de una Salmonella que no se trate, o de la Salmonellosis que no se trate, o que sea maltratada? En general no la frecuente, pero sí la más temible es que se produjo un cuadro de perforación intestinal. O sea, la mucosa puede llegar a inflamarse de tal magnitud que ella se, digamos, se desnaturaliza el tejido y puede producir una perforación intestinal y producir un cuadro de una peritonitis producto de un cuadro intestinal que originalmente es una Salmonella. Es un cuadro catastrófico y eso requiere cirugía, más antibióticos, más terapia intensiva. Es un cuadro particularmente grave. ¿Es posible que la bacteria traspase el tejido intestinal e inclusive ella llegue a la circulación? Sí, es posible. ¿Al sistema circulatorio? En esta misma condición, cuando se produce inflamación masiva del intestino, la bacteria puede pasar a los ganglios linfáticos, que son unas estructuras de comunicación con función inmune dentro del intestino, o pueden irse a la sangre. Y desde la sangre ya pueden ir a cualquier otra parte. O sea, tú puedes tener infecciones a distancia producto de la Salmonella, por ejemplo en los huesos, puedes producirle un absenso cerebral, etcétera, etcétera. ¿Riñones? Riñones también. ¿Pulmones? Ya cuando tú llegas ahí, es lo que nosotros llamamos el cuadro de septicemia. Una sepsis es el nombre médico, que es que la infección que estaba originalmente localizada en un sitio, se fue a otras partes del organismo, la mayoría de las veces a través de la sangre. Entonces sí puede haber un cuadro de eso, pero tú tienes que dejarlo avanzar, 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 y no tratarlo. La mayoría de la gente que se trata no llega a ese cuadro. ¿Es, digamos, grande el peligro que corren las mujeres embarazadas cuando contraen Salmonella, digamos, patógena? No es particularmente grave porque la mujer embarazada es una mujer joven, habitualmente sana, que no tiene un riesgo per se mayor que... las mujeres embarazadas tienen más riesgo de otras cosas, por ejemplo, infecciones urinarias que pueden producir ruptura prematura de membrana y otras condiciones, pero no es la Salmonella como... ¿Afecta el feto directamente la bacteria? La enfermedad intestinal en las mujeres embarazadas no, no particularmente. Si es una diarrea masiva sí, pero normalmente no. Ahora, hablemos de Salmonellosis tifoidea. ¿Qué es la diferencia de la Salmonellosis común? La fibra de tifoidea es un cuadro un poco más lento. La Salmonella penetra a través de los ganglios linfáticos, las venas que están en el intestino, se guardan en algunas zonas del intestino, eventualmente pueden ir al hígado, y es un cuadro ya más bien inflamatorio, más que infeccioso primariamente, igual se trata con antibióticos, y produce cuadros de fiebre, nosotros llamamos fiebre de origen desconocido o fiebre prolongada. Esas personas pueden tener fiebre 3, 4 semanas seguidas, y tú, digamos, es difícil hacer el diagnóstico porque pasó un cuadro intestinal relativamente autolimitado y esa bacteria se fue a esta zona y ahí se produce el cuadro infeccioso inflamatorio. Doctor, cuando uno se mete en internet y comienza a analizar todo esto, a investigar sobre la Salmonella, llama muchísimo la atención que la mayoría de los artículos tiene, digamos, en su apertura una imagen de un cartón de huevos o de huevos. ¿Cuáles son, aparte de los huevos, que ya queda como sobreentendido, los alimentos que más carga de Salmonella pueden tener? En general, las aves, por un tema ecológico, en su tracto intestinal, tienen una densidad de Salmonella mayor que el resto de los animales. Pero, digamos, el ganado vacuno puede tener Salmonella, el ganado porcino también puede tener Salmonella, y eventualmente se pueden contagiar, por ejemplo, las hortalizas. Si hay una persona que está expeliendo Salmonella, y es una persona que, por ejemplo, vive cerca de un huerto y contamina el agua, eventualmente esas hortalizas también se pueden contaminar. Pero, en general, por eso es que lo ves en los huevos, la carga, la densidad de Salmonella en los elementos avícolas es una de las mayores. Nos dice por acá, por el Twitter, Freddy, para soluciones de enfermedades infecciosas, dice, el contacto con los animales domésticos también es un agente patógeno contaminante. ¿Es esto cierto? No es lo común, ¿ok? No es lo común. Obviamente, los animales domésticos pueden tener cuadros de Salmonella, pero son Salmonella patógenos para los animales, por ejemplo, los gatos, los perros, etcétera, etcétera. Eventualmente, si tú manipulas las heces, hay un riesgo de contagio, pero no por transmisión directa, pues solamente por tener al animal no hay contagio directo. Tienen que entrar por la boca, eso es fundamental. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero quédense con nosotros, porque al regreso vamos a hablar puntualmente de cuáles son esas pautas importantísimas para prevenir el contagio con Salmonella. Freddy, Salmonella, ya venimos.